Y ahora sin más, Germán, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Eso es, que ya decíamos al principio que hoy nuestro programa iba a estar pues bastante relacionado con el mundo médico, clínico y tenemos al otro lado de la línea telefónica al director general de GAES, Antonio Gaso. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a todos, un placer estar con vosotros y muchas gracias por invitarme. Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a estos minutos de poder hablar de buena música dentro de tu apretada música. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nace tu afición musical, tu afición a la música clásica? Bueno, la verdad es que, mira, cuando vas tan estresado y soy un amante del deporte, soy un amante de la aventura, soy un amante de la empresa. Es una empresa que fundó mi padre, GAES, hace 60 años y bueno, nos dedicamos a la audición, ¿no? Que es muy importante, de alguna manera, pues todo lo que sea oír con calidad, pues algo que nos atrae mucho en GAES, ¿no? Y bueno, mi pasión por la música en general, pues viene desde hace muchos años, ¿no? Yo siempre he oído todo tipo de música, ¿no? Clásica, Beethoven, Bach, Chekowski, música clásica y música sobre todo clásica también adaptada al mundo actual. Porque hay muchas interpretaciones, muchas adaptaciones que se basan en esos principios de la música, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hoy en día en GAES estamos muy identificados con la música, con el buen oír y con líderes de la interpretación y de la música, como son Plácido Domingo, ¿no? Que es imagen de nuestra empresa. Eh, Antonio, tenemos una selección musical que nos has pasado de tres obras y vamos a empezar escuchando, si te parece, la primera de ellas, que viene de un músico que, pues perdió, perdió el sentido de la audición y la verdad es que compuso sus mejores obras estando sordo, como es Ludwig van Beethoven, recordemos esa novena sinfonía coral que la compuso estando totalmente sordo. Pues oye, imagínate, imagínate si en esa época hubiera estado GAES para ayudarle. Es lo que hubiera llegado a crear. Y podía prescindir de la trompetilla, ¿no? Y esos cuadernos de conversación con los que se comunicaba con sus semejantes. Y sobre todo por haber disfrutado de su propia obra. Sí, claro que sí. Has elegido, Antonio, la quinta sinfonía, que para muchos es la sinfonía más perfecta del sordo genial, como se le conoce coloquialmente, y nosotros a su vez hemos elegido el alegro final, ese vibrante alegro con que termina, con que concluye esta quinta sinfonía, que invitamos a todos nuestros oyentes a escuchar. ¡Gracias! Pues con esta fuerza de Beethoven, yo te quería preguntar, Antonio, ¿cuáles son los avances de los protectores auditivos para escuchar música de calidad? ¿Tenemos los españoles oído fino? Bueno, la verdad es que los españoles realmente no tenemos demasiado oído fino, porque hay un 7% de la población que sufre problemas auditivos. Y la verdad es que son síntomas que no detectamos fácilmente, porque son de alguna manera esas personas, esos vecinos, esos familiares, que ponen el volumen de la televisión alto, demasiado alto, o la radio, o para oír música, y no son conscientes, porque lo interesante de la pérdida auditiva es que se va perdiendo gradualmente, no se empieza de un día para otro, sino gradualmente. Por eso siempre, en GAES, recomendamos que visiten nuestros centros auditivos para hacerse una revisión anual. Igual que cuando hacemos un análisis de sangre o revisamos nuestra visión, pues es muy importante hacer esa revisión del oído, esa revisión de la audición. Antonio, ¿sobre qué edad recomienda GAES acudir a esas revisiones periódicas? Bueno, digamos, a partir de los 50, sobre todo de los 60 años, es importante hacerse una revisión anual. Y sobre todo, siempre que se tenga alguna duda. Alguna duda de decir, oye, mis hijos me dicen que oigo, pero no entiendo, me dicen que me despisto, a lo mejor estoy en la calle y con el ruido de fondo no logro entender bien las palabras, pues es en ese momento que hay que acudir a un centro auditivo GAES, hacerse una revisión, y si nosotros detectamos que hay algún tipo de problema auditivo, pues le recomendaríamos, evidentemente, que se visitara algún médico especialista en el oído, algún otorrinolaringólogo. Y cuéntanos esa apuesta de GAES por la música clásica, la cultura, ¿no?, apoyando la imagen de Plácido Domingo. Hombre, Plácido, aparte de ser un entrañable amigo y un gran embajador de la marca, es una persona, bueno, que defiende siempre que la gente se cuide el oído, ¿no?, que se cuide el oído porque de alguna manera es la entrada. Dicen que, bueno, que la vista nos acerca a las personas con los objetos, ¿no?, porque vemos, pero el oído nos acerca a las personas con las personas, porque es la comunicación. Y de alguna manera, pues lo que transmite Plácido Domingo en España y a nivel mundial, porque de alguna manera es un embajador de lujo en todos los países del mundo, es que la gente, pues, se comunique, se comunique con calidad. Y de alguna manera es lo que transmitimos en GAES. En GAES, como bien sabes, tenemos más de 600 centros auditivos en todo el mundo, en España, en Portugal, en Chile, en Argentina, en Latinoamérica. Y ahí en Latinoamérica, pues, Plácido es una persona, pues, muy conocida y que, bueno, que nos ayuda mucho, pues, a transmitir esa imagen de una empresa española como es GAES fuera de nuestras fronteras. Muy bien, Antonio, pues vamos ahora con la segunda pieza que has elegido. Bueno, no te he preguntado por qué este Beethoven. Bueno, a ver, Beethoven yo creo que es un clásico, es, yo creo, es, digamos, yo creo que es el músico que ha tenido más seguidores, posteriormente, y que han querido, pues, igualar sus sinfonías, estar a su altura. Sí. Y además, por, bueno, yo creo que el hándicap de la sordera demuestra que a pesar de tener una pérdida auditiva, pues, se pueden lograr hitos, pues, históricos. Sí. Y Beethoven lo ha conseguido. No podía faltar, de verdad, hoy Beethoven en esta selección musical. Y vamos ahora a otra quinta sinfonía y vamos hasta Tchaikovsky, y nos vamos de la Alemania, pues, entre el clasicismo y el romanticismo, ¿no?, que representa a Beethoven, y nos vamos al puro romanticismo, en este caso en Rusia, con Tchaikovsky y su quinta sinfonía en Mi Menor. ¿Por qué otra quinta sinfonía, Antonio? Bueno, yo creo que Tchaikovsky lo que quería también es lograr, intentar lograr lo que había conseguido Beethoven, ¿no? Y realmente, pues, bueno, yo creo que ha hecho una obra fantástica y que también lleva muchísima energía, transmite muchísimo, y yo creo que lo más bonito de ese tipo de piezas es poderlas disfrutar. Pues vamos a escuchar, Antonio, el vals de esta quinta sinfonía, que, bueno, junto con la cuarta, la quinta y la sexta, pues yo creo que son las más interpretadas en las salas de concierto y que reflejan también la autobiografía del propio Tchaikovsky. Lo escuchamos. ¡Gracias! 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 Bueno, Antonio, pues, seguimos hablando con el director general de Gáez, Antonio Gaso. Estamos escuchando la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Bueno, ¿crees, Antonio, que en general la población española tiene oído para la música? Bueno, yo creo que sí lo tiene, sí lo tiene, y porque cada música, mira, esta misma quinta sinfonía de Tchaikovsky, igual que la cuarta, pues, transmite mucho la fuerza del destino, ¿no? Sí, sí, sí. La fuerza del destino, la fuerza de donde quieres llegar, etc. Y yo creo que, al final, el público en España lo que nos pide también es mensajes, ¿no? Detrás de cualquier música, sentimientos, cualquier sensación que pueda transmitir esa música, yo creo que es algo que todos apreciamos, ¿no? Y hoy en día, en esta sociedad que a veces está falta de estos valores, en Gáez, pues, queremos transmitir ese valor, ¿no?, de la comunicación, lo que transmite la comunicación y el poder vivir cada día el sentido de la vida. Pues, Antonio, cuéntanos cómo nace esa expansión internacional, cuál ha sido el proceso y dónde se encuentra actualmente Gáez. Bueno, Gáez, hoy en día es súper indiscutible, no solo en España, sino a nivel mundial. Yo creo que todo el mundo conoce la marca Gáez, nos conoce, pero no solo porque nos ve en la prensa, en la televisión, etc., sino por la calidad de nuestros productos y el servicio que damos en nuestros centros auditivos. Hoy en día, cualquier persona que tenga un problema auditivo puede acudir a cualquier centro Gáez, en cualquier población de más de 20.000 habitantes en España, también en Chile, en Argentina, en Portugal, en Ecuador, en Colombia, en México, etc., y poderles ayudar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. De hecho, Gáez dispone ya de una fundación que se llama la Fundación Gáez Solidaria, donde también ayudamos a personas que no tienen recursos a poder oír mejor, porque de alguna manera la audición debe estar al abasto de cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de sociedad, porque de alguna manera es uno de los sentidos que más nos ayudan para poder tener una sociedad que se pueda comunicar bien, ¿no? Sí, y ¿sueles asistir a conciertos de musea clásica cuando tu agenda te lo permite? Sí, la verdad es que de vez en cuando he estado complácido en varias ocasiones, en el Teatro Real, en el Liceo, y también otros tipos de música, porque a mí de alguna manera me atrae mucho la música española, la guitarra española, flamenco, flamenco rock, todas las interpretaciones de flamenco, rigi, etc., ¿no? Oficientemente estuve en una grabación con Bustamante, con David Bustamante, porque lo hemos invitado a hacer bicicleta con nuestro team Gáez, con el equipo Gáez, y estuve en una grabación con él, y me di cuenta de lo difícil que es interpretar, el poder cantar y poder lograr que una partitura, una canción, sean un éxito, ¿no? Muy bien, Antonio, pues vamos a concluir ya esa selección musical que nos has facilitado con Brahms, de hecho vamos de Beethoven hasta Brahms, que es uno de sus grandes epígonos de Beethoven, y de hecho no se atrevió a componer su primera sinfonía por la losa que tenía de la novena sinfonía de Beethoven, y... Bueno, hay quien interpretó también la suya como la décima, la décima de Beethoven, que de alguna manera, pues bueno, fue algo, digamos, una manera que le pesó mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, de alguna manera, sí, sí. Con 43 años, para dar más datos, estrenó Brahms su primera sinfonía, de la que vamos a escuchar el cuarto y último movimiento. ¡Gracias!